¡Hola! Soy Alex, presentador del Early Show con Alex. Soy un embajador intergaláctico del cuidado. Y espero que me acompañes en este episodio sobre los bebés y el sueño. En el que entrevisto a Lily, una visitante domiciliaria, aprenderás todo sobre los ABCs de sueño seguro y cómo puedes recibir un kit de sueño seguro gratis. Incluye libros, ropa y una cuna para tu bebé. Y es gratis para las familias de Nuevo México gracias a SSD.